¡Oh jóvenes, venid su brillante pabellón! Cristo ha desplegado ante la nación A todos en sus vidas los quiere recibir Y consigo a la pelea os hará salir Vamos con Jesús alistados sin temor Vamos a la liga inflamados de valor ¡Oh jóvenes, luchemos todos contra el mal! ¡En Jesús tenemos nuestro general! ¡Oh jóvenes, venid el caudillo salvador! Quiere recibiros en su derredor ¡Con Él a la batalla salir sin vacilar! ¡Vamos presto compañeros, vamos a luchar! ¡Vamos con Jesús alistados sin temor! ¡Vamos a la liga inflamados de valor! ¡Oh jóvenes, luchemos todos contra el mal! ¡Que en Jesús tenemos nuestro general! ¡Vamos con Jesús alistados sin temor! 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 Quien venga a la pelea, su voz se escuchará Cristo la victoria le concederá Salgamos compañeros, luchemos bien por él Con Jesús conquistaremos inmortal laurel Vamos con Jesús, alistados sin temor Vamos a la lid, inflamados de valor Jóvenes, luchemos todos contra el mal Que Jesús tenemos nuestro general Vamos con Jesús, alistados sin temor Vamos a la lid, inflamados de valor Jóvenes, luchemos todos contra el mal Que Jesús tenemos nuestro general 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video